Vamos a hablar de cine, de los dos estrenos que nos quedaban pendientes. El primero de ellos llega desde Francia, es un drama romántico muy particular, se llama El amor de Toni y junta a dos personajes bien singulares. Por un lado, un pescador, lo tenés a la izquierda de la pantalla, bien osco, con algún kilito de más, que vive ayudando y acompañando a su madre. Y por otro lado, esa chica muy joven que está con él, bastante díscola, expresidiaria, acaba de salir, no importa cuál es el motivo, tampoco se aclara muy bien, de la cárcel. Y juntos tratarán, a ver si se pueden dencausar su vida, ella está tratando de reencontrarse con su pequeño hijo que quedó en custodia de sus suegros. Atractiva, natural, buena, bien actuada, me gustó mucho el amor de Toni. J. Edgar, no solamente tiene un personaje singular para llevar a la pantalla, como fue J. Edgar Hoover, quien fue fundador del FBI y director durante más de 40 años, ocho presidentes, tres guerras, entre ellas las dos guerras mundiales, la guerra de Corea, y nadie lo pudo sacar de su silla. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien cómo investigar a todos y guardar todos los muertos que pudiera tener el placar cualquier persona. Realmente un tipo difícil, por no decir detestable, que a base de extorsiones y realmente maniobras bastante poco santas, se mantuvo y tuvo un poder muy, muy importante en la historia de los Estados Unidos. Lo interpreta Leonardo DiCaprio, lo acompaña Naomi Watts, una película de unas dos horas, realmente muy atractiva, se llama J. Edgar, uno de los mejores estrenos de la semana.